Desde el Estado la idea es ver de qué manera podemos generar las herramientas para darle este empujoncito que muchas de ustedes están necesitando. Apoyando un grupo de emprendedoras desde el área de la Secretaría de Género y Diversidad, la Secretaría de la Mujer, el Observatorio de la Mujer, porque una de las temáticas más importantes de las mujeres que son víctimas de violencia es poder tener autonomía económica para poder animarse a tomar sus decisiones, poder hacer los tratamientos, poder hacer las denuncias, alejarse de la violencia. Realmente que esto hay que destacar y resaltar que en este contexto económico y social tan difícil la provincia pueda seguir dando respuestas. En este mes de enero vamos a entregar 14 herramientas, son 14 mujeres que van a tener su microemprendimiento favoreciendo hacia el autoempleo, aproximadamente con un valor de 1.800.000. Y esto lo resalto para ver la importancia que son estas entregas. Hoy vamos a trabajar y vamos a hacer un abordaje nuevo de las violencias de género, fortaleciendo sobre todo la autonomía económica de ellas, que son las que realmente le va a permitir muchas veces salir de ese círculo que es la violencia. Es un día que realmente va a marcar para estas mujeres y para estas familias el inicio de estas actividades y el inicio también de estar más empoderadas y poder salir de esta situación de violencia. Y en ese sentido el Estado acompañando tanto desde lo material con cada uno de los insumos como lo más importante desde el acompañamiento a cada una de las mujeres.